Y sucedió que estando en una de las ciudades apareció un hombre cubierto de lepra El cual al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó diciendo ¡Señor! Si quieres hacerlo Tú puedes limpiarme Jesús extendió la mano y tocó al hombre Quiero hacerlo Le dijo Queda limpio Al instante quedó limpio de su lepra Yo lo que estoy haciendo ¿Qué estáis sarkoơi? El chico Y Jesús le dice No se lo digas a nadie Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que Moisés prescribió Para que le sirva de testimonio Pero él, en cuanto se fue Comenzó a pregonar a voces la noticia De manera que ya no podía entrar abiertamente En ninguna ciudad Sino que se quedaba fuera En lugares solitarios Y acudían a él de todas partes Palabra del Señor Mis queridos hermanos Hay que vivir el hoy de Dios Y para vivir el hoy de Dios intensamente Primero, no endurecer el corazón Y escuchar la voz del Señor Escuchar desde el corazón La voz del Señor En ese diálogo que exige de nosotros Ponernos de rodillas Es decir, aceptarlo como nuestro Dios y Señor Y en ese diálogo amoroso Si tú quieres, puedes curarme Escuchar el sabroso Si quiero, sana Que nos vuelve a la vida Segundo, hay que animarnos mutuamente cada día Y ayudarnos a llegar a Jesús Y encontrarnos con Él Para que Él nos toque Y tenemos que animarnos mutuamente Cada día a ir a Jesús Hay que acercarnos también Tercero con confianza Como aquel leproso Con esa confianza De que Él es nuestro Dios Y todo lo puede Mis queridos hermanos Ya no seamos Más sordos A la voz del Señor Y que despertemos nuestra conciencia Y escuchemos a Dios Desde el corazón Con el corazón Vivamos el gozo De ser simplemente leprosos Que hemos sido tocados por Jesús Y en Él hemos emprendido una vida nueva Y que necesitamos y queremos ser Tocados constantemente por Jesús Para que su gracia, su vida Crezca en nosotros En cada Eucaristía Podemos vivir ese diálogo amoroso Si tú quieres, Señor Puedes curarme Y saborear Sobre todo a la hora de la comunión El sí quiero Sana De Jesús Mis queridos hermanos Yo me tengo que ver Y me veo así Como un obispo Un pequeño leproso Curado por Jesús Para ser testigo Del hoy de Dios Con nosotros Y yo como obispo Necesito Seguir siendo tocado por Jesús Para que yo sea un obispo Que también sé como Jesús Tocar a mis hermanos Bendiciones Y que también nosotros Sepamos tocar a nuestros hermanos Para llevarlos a Jesús Que Dios les bendiga Feliz Jueves Sacerdotal